Hola niños, nuevamente vamos a revisar la lista de los juegos tradicionales de la semana pasada y escogemos uno con apoyo de nuestra familia El juego de los yaces Cuando no tenemos yaces, reemplazamos con piedritas de diferentes colores Cuando no tenemos perroquita, entonces elaboramos de papel Arrugando de la siguiente manera Luego, elaboramos y respetamos las reglas de juego Así que empecemos a jugar en familia Fri, fri, fri Si Dos Dos Me toca Dos Continúen jugando en la Biblia Después de conocer los juegos tradicionales Ahora, te toca crear un nuevo juego con la finalidad de jugar con tu familia Para crear el juego, tienes que ver el espacio Donde jugarán Materiales de la casa Número de integrantes Y elabora las reglas de juego Seguidamente, invita a tu familia a jugar contigo Chao